Este es un Newsbreak patrocinado por Snacks, creado expertamente para no usar tu nota. No es solo una marca, es un estilo de vida. Visite la página web de Snackshop.com. Luigi Sartor fue un futbolista internacional durante los años 90 y a principios de los 2000. Sin embargo, recientemente encontraron a Sartor junto con un cómplice cultivando 106 plantas de cannabis dentro de un edificio abandonado reutilizado como invernadero en Italia. Las plantas se cultivaron usando ELDs conectadas a un reloj automático. Según las fuentes, la luz que emanaba del edificio a horas raras de la noche y el fuerte olor a marihuana fue lo que delató al futbolista. Se instalaron cámaras ocultas para confirmar las sospechas y Sartor fue condenado a arresto domiciliario. Este no es el primer encuentro de Sartor con la ley. En 2011 fue arrestado por manipular partidos de fútbol junto con Cristiano Doni, Alessandro Samperini, Carlo Garbasoni y Filippo Carovio. No olvides suscribirte y compartir este video. Para más noticias, sintoniza el Cannabis Newsroom todos los domingos a las 6 pm en Roku TV. Gracias por ver el video.